Hola gente, pues volvemos hoy al tema de las cajas sorpresa, la verdad es que las últimas dos han sido un poco decepcionantes, vamos a ver que tal está esta mega caja que también me pillé en Zavi, se supone que es una mystery box que tiene 10 cosillas, no sé, peor que las otras, hombre peor que las otras podría estar, pero esperemos que hoy sea un poquito mejor, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios Javos. Bueno, pues como veis he traído esta pedazo de caja, la verdad es que es una caja bastante cocha, esperemos que tenga algo interesante porque las otras, madre mía, vaya decepción, vaya decepción, vaya bien la caja aquí. En la descripción ponía que esta caja por lo menos tenía 3 Funko Pops, o sea que esperemos los peores Funko Pops que haya en Zavi. Y vamos a ver, vamos a ver que hay por aquí, en principio, en principio he podido mucha figurita esta vez. Oh, no, por Dios, no, otra figura de foco, no. Bueno, viene una figura, tiene una figura de Patricio que está un poco, la pobre está un poco descongeringada en la caja, pues bueno, ya sacó a Patricio, es lo primero que venía en la caja, una figura de Patrick Star, de estos y de foco. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal es, pues la caja que venía ya ha echado un pifostro. Hombre, la verdad es que, vamos a ver, dentro de lo malo, la figura está súper graciosa, esta figura de Patricio. Es que esto es de resina o lo que sea, parece de verdad, es que es una inventación de las figuras de Nesco, que está así que parece tallado. Y bueno, graciosillo es, graciosillo es, la verdad es que, esto es lo primero que venía, una figurita de foco, la caja se ha descongeringado ya misma. Bueno, pues este es Patricio, Patrick Star, voy a dejar aquí una figurita, mola porque veo un montón de figuritas. Las siguientes figuritas es un Funko Pop de Mera, es un Pop de los baratos, de los de medio euro. Mera, es que viene, se queda aquí, me lo saco de la caja, mera. Vamos a ir, hay un llaverito de Woody, de Hot Toys, un llaverito de Woody, de Hot Toys, fíjate, Hot Toys hace llaveritos, Toy Story 4. Ahí está, recioso, eh, este llaverito de Woody, no está mal, esto me mola, esto es que me mola, es Toy Story. Ahí, quédate ahí Woody. ¡Uh! ¡Uy, qué bien! Me ha llegado otra vez el set de imanes de Juego de Tronos. Y esto ya me lo dio en la caja anterior, en una de las cajas que he de Woody. Este set de imanes, pues nada, set de imanes repetido. Ahí está, el dacne set de Juego de Tronos, que por cierto lo tengo por ahí bien puesto en su estantería. Pues nada, otra vez el juego de imanes. Bueno, estas cosas son un poco de relleno porque realmente sí que hay algunas figuritas aquí interesantes. Decía que venía antes Funko Pop. Bueno, el siguiente Funko Pop es este Pop de Bryce, de Tokyo Ghoul. O Tokyo Ghoul. Esto es lo que hay, ¿verdad que hay? El de Heart, Kaiju Kogui. Este Pop mola, este que hay aquí. No es este precisamente, pero así, una de las series está mola. Bueno, pues un Pop de Bryce, voy a ver a cuánto costa el Pop de Bryce, ya que estoy. Este Pop costa 20 dólares según la app de Funko. Este costaba, este era el más barato de todo Marvel, creo, el de Mera. Vamos a ver, se va a hecho. Sí, se va a buscar. Vamos. Mera, pum. 10 dólares el Pop de Mera. Bueno, pues este 20, este 10, vale. Pampín. A ver tú, no te caigas. Quédate ahí, otra vez. Pum. Ahí está. Pues bueno, aquí está el tercer Funko Pop. Gamora vs. Strider del Gameverse. Este Funko Pop, este tipo de packs que no sé por qué no quiere nadie. Gameverse, Gamora vs. Strider. Bueno, pues otro Funko Pop. No son feos, pero yo no juego a este juego. A ver, voy a ver cuánto cuesta esta en la app. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues esto debe ser el Pop más barato de la historia de los Pop. Esto vale 8 pavos en la app. Bueno, 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 la caja sigue el nivel de las últimas que hemos pillado. Un llaverito muy chulo de Toy Story 4, también de Hot Toys, de Duck & Bunny. Está bien, está gracioso los dos. Me mola. Me mola como el talpatillo ahí arriba. Este sí que está bien. Este con el de Woody, este me mola. Todo de momento lo mejor de la caja son esos dos llaveros. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya queda poca cosa. Tenemos una Q-Fig de Harry Potter. Aquí tenemos una Q-Fig de Harry Potter con la balita mágica. No se ve absolutamente nada. Me encanta esta Q-Fig de Harry Potter. Fijaos, qué bonita. Muy chula. Lo mismo Harry Potter que un señor con gafas, pero mola. Son las Q-Fig con sus personajes estilizados. ¡Ping! Una Q-Fig. Viene una Q-Fig de Cyclops. Yo estoy pensando, sí, sí. Esta de Ciclope me venía en una Woodbox. Está muy chula. Muy bonita. ¡Pum! Ahí se queda. Bueno, todavía queda una cosa. Lo último que queda en esta caja es este Batmobile. Este Batmobile azul, muy bonito. Está claramente. Esto es de la versión de los... Esto es de los 60-70. Esta versión de Batmobile. Un Batmobile clásico, el típico. ¡Pum! El típico clásico, el azul. Ya sé que estamos acostumados al negro, pero bueno, antiguamente el Batmobile era azul. Y bueno, esto es lo que venía en la caja, esta Mystery Boss de 10 itens. Es cierto que tiene sus 10 itens. No está mal. Vienen dos Q-Fig. Viene el cochecito de Eagle Moss de Batman. Vienen tres Funko Pop que... De Chishinabo. Este de Rise... Bueno, es un poquito... Está un poquito mejor de lado. El resto son dos Pops de... De pacotilla. No se me sirven para nada. Esta Patricio. Esta figurita... Esta... Y hasta me la quedo. Ponte ahí con la vaca planetaria y tal. Le parece graciosa. Esta figurita. Y vean los yaveros de Hot Toys de Toy Story. Bueno, pues no está mal la caja. Y la verdad que no te engañan con lo que contienen las cajas y con el precio de las cosas que tienen las cajas. Realmente, ellos te dicen que lo que hay dentro está valorado en 40, 50, 60... No sé en cuánto está valorado esto. No me acuerdo. No tengo idea. Y bueno, la verdad es que esto sí. 15, 20, 30, 40... Sí, estos serán en 70, 80 euros de productos. ¿Tanto? 15, 30... 40, 45, 50, 60, 70... Sí, unos 75 euros un poquito más en productos. No está mal, no está mal. La verdad es que ya digo, esta caja, comparado con las últimas que nos habían llegado, es bastante mejor. Vienen sobre todo las figuritas y a mí me molan las figuritas, o sea, del tipo que sean. Y nada más por mi parte, si os gusta el contenido que veis, dejadlo en los comentarios. Si os parece toda una basura, dejadlo en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Que es gratis. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao. Adiós. Adiós. Pues la verdad que me intriga, porque esto es un copop. No lo quiere absolutamente nadie. Esto es un copop de Gameverse, Gamora vs. Strait. Esto es de Marvel vs. Campcom, que están a precios irrisorios siempre. Y ve a ver si son tan malos, tan malos, tan malos, tan malos, que merecen la pena no ser comprados. Vamos a ver. Porque realmente, a priori, son Funko Pops como cualquier otro Funko Pop. Os diría que están chulos. Pero bueno, el mundo de los Pops es bastante sorprendente. Y bueno, que los estáis viendo. La verdad que son Funko Pops, pues normales, están chulos. Para que no han tenido ningún éxito, estos siempre los veo tirados de precios estos packs. O a nadie le gustó ese juego. Porque como Funko Pop, están graciosos, están simpáticas las dos figuritas, fijaos. Están chulos. Tiene aquí una espalda aquí a la espalda. Y está, pues Gamora. ¿Y Gamora? Pues que parece Gamora, la verdad. Bueno, supongo que este juego no le gustó a nadie. Y por eso estos Funko Pops no están nada valorados. Pero no están mal. No están mal de todo, eh. Me parece que son figuritas que están graciosas, tan simpáticas. No sé. El mundo Funko Pop es muy extraño. A veces se encuentra figuras normales que no las quiere ni el tanto, como estas. Y luego hay gente que compra figuras que son ridículas a precios desolvidables. Bueno, no sé. No sé. Bueno. Bueno, para gustos están los colores y estos de estos pobres de... Estos pobres de Marco Albertus Capcom, pues... Ya digo. No los quiere ni el tanto. Hasta luego. Chao.